El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, congeló una orden de un tribunal menor que había dicho que hasta este 21 de diciembre había plazo para que dejara de funcionar el título 42, que es una emergencia sanitaria que le permite a Estados Unidos devolver de inmediato, deportar a quienes cruzan la frontera pidiendo asilo sin ningún tipo de proceso. Eso sí, no les cuenta como una sanción si vuelven a ingresar a Estados Unidos. Pero ya en un documento muy breve, el presidente de la Corte Suprema le pidió a la Casa Blanca que presente para mañana martes antes de las 5 de la tarde sus argumentos sobre por qué se debe o no se debe extender la implementación de este programa que entró en vigor durante la presidencia de Donald Trump. Esto tiene que ver con una demanda presentada por Estados republicanos que consideran que el gobierno debe mantener esta autorización, esta autoridad para devolver y deportar a estas personas de inmediato. Entonces, si usted estaba pendiente de esta fecha y pensaba que las cosas cambiaban a partir del 21, pues por ahora se va a demorar esto hasta que la Corte Suprema de Justicia decida si concede o no el pedido. Veamos primero qué es el Título 42. Una explicación básica de qué es. Como les decíamos, es una emergencia, es una orden de salud pública en la que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, decide entonces que para impedir el ingreso, en este caso del COVID, a Estados Unidos, devuelven a las personas de inmediato sin darles el derecho a hacer su trámite de asilo en Estados Unidos. Hasta ahora, con ese título, han sido expulsadas por lo menos dos millones y medio de personas y no está claro si son dos millones y medio en total o si una persona ha sido expulsada más de una vez y por eso el número sube esto en menos de tres años. Según la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, del 1 de octubre de 2021 al 31 de julio de 2022, por lo menos 700 mil desataciones de inmigrantes de numerosas nacionalidades. Esto es personas de diferentes nacionalidades a México y a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Por último, veamos un análisis un poco de lo que ha sido este título 42 entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de julio de 2022. El 96% de inmigrantes fueron procesados y no expulsados, el 50% fueron procesados, el 91% de los mexicanos fueron expulsados, no hay restricción porque están en la frontera contiguo, el país contiguo y 66% del Triángulo Norte fueron expulsados. Pues vamos a ver cuál es la reacción, había mucha expectativa por la crisis que esto genera y los datos los tiene con mayor claridad Gustavo Valdés, quien se encuentra en la frontera. Gustavo, allí han declarado, y no importa el partido, demócratas y republicanos han declarado la emergencia por la situación que viven. La pregunta es cómo responderán estos migrantes al hecho de que por ahora y quién sabe hasta cuándo los van a seguir devolviendo de la misma manera. Juan Carlos, empezaron a escuchar las noticias al mismo tiempo que nosotros y las caras las puedes ver aquí, se nos están de incredulidad de la gente que estaba esperando como usted. ¿Cuánto tiempo tenía esperando aquí? Dos meses y medio. ¿Y el 21 era la fecha que usted...? La fecha que iban a decir que iban a abrir las puertas. ¿Era cuando iba a entregarse? Claro. ¿Ahora qué hacemos ahora? A ver, y usted viene con su niña. ¿Cuándo llegó usted para acá? Sí, ya tengo casi dos meses y medio aquí en la frontera y también nos pausamos por el artículo que dijeron que tenemos que esperarnos para ver qué nuevas respuestas nos iban a dar y ahora nos salen con que ahora, ¿me entiendes?, alargaron ahora lo del artículo. De los que estén aquí, ¿cuántos estaban esperando a todos? Tengo alrededor unas 50 personas, Juan Carlos, familias enteras, jóvenes, que están haciendo milagro. ¿Dónde está? Se me fue milagro. Acá está esta señora. Usted acababa de llegar, ¿no? Sí, no, yo tengo ya tres días esperando. No he querido pasar ilegal porque lo menos que quiero hacer eso y estaba esperando nada más con la noticia que me acaban de dar y se me baja todo mi autoestima, el esfuerzo que he venido haciendo, pero yo sé que vamos a lograrlo. Yo sé que va a haber algún momento donde ellos no van a dar la oportunidad. Hemos visto que gentes de otras nacionalidades pasan, los venezolanos se han tratado de cuidar. ¿Me pueden explicar a alguien por qué han querido esperarse ustedes? En realidad, por la causa que nos están poniendo, que no podemos, como quien dice, ingresar de una manera ilegal, la cual no queremos porque queremos en realidad pasar lo más honrado y posiblemente, pues que tengamos, como quien dice, un respaldo al que estemos del lado de allá, donde nos pare la policía, cualquier cuerpo policial que nos pare, tengamos como quien dice, como respaldarnos, pues donde no tengamos un deporte. En realidad, hay muchas personas a las cuales estamos aquí, nos sentimos deprimidos, agobiados, estamos en estado de shock, como lo estás viendo aquí, nos sentimos afligidos, pues, no sabemos en realidad, quisiéramos como quien dice una respuesta. En realidad, todos tenemos como quien dice un propósito, pues, necesitamos como quien dice a seguir avanzando, no decaer. En este momento, mucho de nosotros está... Está difícil, está difícil. Y lo que es difícil ahora es que no se sabe cuándo sería. Déjame mostrarte algo que está pasando ahora, si me permiten pasar un poquito. Habían estado dejando entrar a los migrantes casi rápidamente, no grupos más de 50. Ya la patrulla fronteriza estaba comenzando, se veía, tenemos el video del drone, no sé si lo tenemos a la mano, donde comenzaban a construir un espacio del otro lado del muro para recibir a la gente. Esto dijeron hace una media hora, más o menos 45 minutos, estaban las autoridades gritándole a estas personas, ahora contamos unas 250, que se esperaran aquí hasta las 7 de la tarde, tiempo de las montañas de Estados Unidos. Y lo único que vemos es que cuando son niños que llegan solos, los menores no acompañados a eso, sí los están permitiendo. Nos creemos, lo que entendemos es que les pidieron que se esperaran acá, porque vimos que comenzaron las labores de construcción de las tiendas de campaña que están de ese lado, pero como pueden ver, la gente sigue llegando. Una cosa, Juan Carlos, que en esta ocasión me ha llamado mucho la atención es la gran cantidad de personas que están llegando por tren. Generalmente llegan en caravanas caminando, o en autobuses, o se van a... Hay mucha gente que está utilizando el tren desde la Ciudad de México para venirse hasta acá, y bueno, ahorita te puedo decir que las caras de todas estas personas a mi alrededor son una muestra de esa frustración que sienten en estos momentos, sabiendo que el miércoles no es el día que ellos esperaban. Gracias, Gustavo. Y no solo ellos, sino decíamos, los alcaldes en la zona fronteriza, quienes manejan esta crisis, porque sigue siendo un reto logístico para muchos. Muchas gracias, Gustavo Valdés, desde la frontera entre Estados Unidos y México. De la frontera, nos vamos a Nueva York. Desde allí nos acompaña María Santana. María, mientras esto ocurre y se anuncia que el Título 42 seguirá en vigor, los buses con migrantes siguen llegando a ciudades como Nueva York. Sí, así es, Juan Carlos. Y funcionarios aquí en la ciudad han estado sonando las alarmas sobre lo que dicen podría ser una nueva afluencia de inmigrantes. Averdían que si se levantaba el Título 42, alrededor de mil migrantes por semana iban a llegar a la ciudad. Dos autobuses de migrantes llegaron el domingo, cuatro más esta mañana, dijo el alcalde Eric Adams. Hay que destacar que esto no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con el Título 42, porque no ha sido levantada esa regla, sino que autobuses de migrantes desde la frontera han estado llegando a Nueva York durante meses. Nueva York ha recibido a más de 30 mil migrantes desde abril de este año, enviado principalmente en autobuses por el gobernador de Texas, Greg Abbott y otros alcaldes en el estado de Texas y Arizona también. Así que la preocupación del alcalde Eric Adams es principalmente los refugios. El sistema de refugios de Nueva York está operando casi a capacidad y dice que Nueva York necesita al menos 3 mil millones de dólares hasta el 2026 para lidiar con esta crisis. Le cuesta a la ciudad de Nueva York, dice Adams, mil millones al año para alojamiento, para educación, para servicios y recursos adicionales que necesitan estos solicitantes de asilo al llegar a la ciudad de Nueva York. La gobernadora también ha estado, Kathy Holcomb, muy pendiente a toda esta situación. Dijo que ha estado hablando con la Casa Blanca, con el Departamento de Seguridad Nacional para pedir más recursos para la ciudad de Nueva York. Pero por ahora la situación permanece igual, aunque van a seguir llegando estos autobuses a la ciudad de Nueva York. Juan Carlos.